¿Para qué me quieres culpar si tú eras a mí como Juan Paz de Viento? ¿Acaso no recuerdas ni a mi ser y mi pulido sin la piel de tus besos? Pero una vez te brindé, no lo pude mirar, me quedé en el invento ¿Para qué me quieres recalcar? ¿Tienes lo que te harías si no ves a los muertos? Para que estés bien, si apagar el sol parece ser tu amanecer Para que no te un beso, te quiera abrir pases o bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas Yo solo quiero que no te falte nada Tiempo de un lugar, de un momento, de una palabra, de un intento Una noche, de un intento Repito, confíame lo que quiero Tu mente me llama, me llama y yo le contesto Tu mente me llama y con este sea un alimento De que estamos cerca de que no sea el suceso Una noche, una noche, ¿cómo dices? Es un secreto ¿Cómo bailar un poquito? Al sol De sentimiento Al sol Al sol Que me decía Es un secreto Feliz mañanas Si te vas ¿Hasta cuándo? Y volverás A mis brazos No lo sé Será una eternidad Creo que te voy A perder y llegar ¿Cómo dice? Ya lo sé Que te vas Que te vas Vuelta Y en la palabra De decirnos adiós Te deseo buena suerte Hasta nunca, mi amor Adiós amor, adiós amor Adiós amor, adiós amor Adiós amor Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciarme en este nombre De todos modos yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme Que a tu cariño llegué demasiado tarde No me desprecies, no es mi culpa, no seas humana Porque tú eres de quien quiero enamorarme ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo lo comprendo Perfectamente sé que no nací yo para ti Consciente soy mi amor Tú no eres para mí No hay necesidad de que me desprecies Si tú ponte en mi lugar a ver que darías La diferencia entre tú y yo tal vez sería Corazón, que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Si te amaría Corazón, que yo en tu lugar Corazón, levanten las manos Al solar esta cumbia Que te escanta un hermano Al solar esta cumbia Que te escante un hermano ¿Y quién se sienta orgulloso De ser colombiano? ¡Arriba! Baila esta cumbia sabrosa, goza la cumbia, hermano, tiene sabor a la costa, la canta el venezolano. Baila esta cumbia sabrosa, goza la cumbia, hermano, tiene sabor a la costa, la canta el venezolano. Baila esta cumbia sabrosa, goza la cumbia, hermano, tiene sabor a la costa, la canta el venezolano. Baila esta cumbia sabrosa, goza la 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 cumbia sabrosa, goza ¡Vamos! Y en la batería, Andrés Castona, una bulla para él. Y en la batería, Andrés Castona, una bulla para él.